Esto es el final de la trayectoria en realidad, pero reconocido, cosa que para nosotros es muy importante, sobre todo por nuestros pares. También soy emérita en el departamento, o sea, en la universidad, así que creo que se han logrado todos los objetivos y realmente es una gran alegría que esto haya sucedido. En el CONICET no es una cosa muy común, si bien la resolución es del año 94, solamente en el año 2013 se reconoció a 23 investigadores y cada 5 años ahora piensan repetirlo y bueno, esta vuelta me ha tocado. No es algo para lo que uno se postula, sino es lo mismo que en la universidad, es algo que los pares proponen a los directivos y entonces si consideran que uno lo merece, se lo dan, ¿no es cierto? Por último, profesora, sintéticamente le pedimos que nos comente su campo de estudio, su especialización dentro de la química. Bueno, yo me he dedicado a la docencia de la química orgánica, parte de fisicoquímica, y trabajo en lo que se llama fisicoquímica orgánica. En este momento trabajamos en sustancias, en conseguir medios no agresivos al ambiente, sobre todo para el transporte de drogas, en lo que se llama la química verde. Eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? A través de los años hemos ido cambiando. La parte de investigación ha sido sumamente importante para el desarrollo en la docencia también, así que, si bien ahora yo ya no estoy dando más clase de grado de hace dos años, estamos, sí damos clase de posgrado en estos temas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!